A dos meses de reactivarse la interconexión Guadalajara-Chetumal y viceversa por parte de la empresa aérea Volaris, el aeropuerto de Chetumal registra un incremento de sus operaciones en un 84% luego que en este periodo se registraran 56 vuelos por parte de la línea aérea. Alberto García Magaña, administrador del aeropuerto de Chetumal, detalló que debido a la emergencia sanitaria, el aeropuerto de Chetumal suspendió sus servicios comerciales de abril a mayo, perdiendo hasta el 80% de sus ingresos, pero fue a partir del 1 de junio cuando Volaris reactivó sus operaciones. De esa fecha, al 30 de junio se han tenido un flujo de 6.070 pasajeros, que representa un incremento de visitantes tras la suspensión, pero menor al año pasado dado que tan solo en el mes de junio fueron 34.742 según cifras de la ASA. Resaltó que a partir del mes de agosto se intensificarán los vuelos desde la Ciudad de México hacia la Ciudad de Chetumal y de antemano informó que al igual como se ha venido haciendo, en estos dos meses estos nuevos vuelos se realizarán bajo estrictas medidas sanitarias de prevención del COVID-19, tanto en los arribos como en los despegues. Para Notivisión, José Palma.